¿Ese es Lucifer? ¡Charlie! Ruzzle, Dazzle, siguen cuidando de mi pequeña Más les vale que sí ¡Pero eres mucho más chaparrito de lo que esperaba! O sea, mira, me encanta que quieras ver lo mejor en las personas Pero estos pecadores ¿Sabes qué son de lo peor? ¡Hey tú, principito! ¡Oh, oh, boy! Mi hijita quiere verme ¡En tu cara, depresión!